TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Sin acuerdo, concluye reunión del vicepresidente con Azonal Judicial. Se agrava con gestión en juzgado de Antioquia. Veinte veces han detenido a este hombre acusado por diferentes delitos. Las 19 anteriores lo han liberado porque sufre diabetes. 80 mil millones de pesos del presupuesto participativo de Medellín están perdidos, denuncia concejal. Alcaldía asegura que el dinero se invierte en unidades productivas que a lo mejor no han sido sostenibles. Sobran cupos para el subsidio de más familias en acción. Apenas se inscribieron 72 mil familias y el potencial era de 90 mil. Quienes no se inscribieron podrán hacerlo en los parques biblioteca. La mitad de los colombianos prefiere la autoconstrucción antes que buscar créditos de vivienda con los bancos. En deportes, no se compra ni se vende. Independiente Medellín todavía busca quien lo compre en los próximos tres meses. En lo deportivo, el equipo rojo espera sumar este fin de semana para no quedar eliminado. Itagüí respira tranquilo y clasificado. A Nacional le falta un poquito para clasificarse y en Vigado se aferra a una remota posibilidad. Ya viene la carrera 10K Protección, que fue presentada con la medallista olímpica Caterini Bargüen. Estudio Internacional revela que Colombia es el país con mayor número de delitos cibernéticos del mundo. Espere cámara atenta. Quesos madurados. Nueva tentación para los antioqueños. Su consumo ha aumentado en un 30% en dos años. El primer trimestre de 2013 comenzaría grabación de una película internacional en Medellín. Otra cinta de terror se filmaría en el Peñol. Y en el postre, una casa amarilla llena de talento y cultura. Y el artista detrás de la música de Hora 13 Noticias. Al final, los espero.